Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Puedes alabarnos Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabar Señor Bueno es alabar Señor Bueno es alabar Señor Mi nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar Señor Bueno es alabar Señor Hombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar de Jesús y los alma en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabaré, oh sí Señor, me gozaré en ti Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Aleluya Alegrense 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 Con sonrilla Alegrense 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 Alegrrense Alegrense 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 Alegrrense 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 Los que confiarán en el Señor Alegrrense Con voces de júbilo Exaltan su nombre Porque él nos defiende ¡Alegrense! 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 Los que confían en el Señor ¡Alegrense! Con voces de júbilo Exaltan su nombre Porque él nos defiende ¡Alegrense! ¡Alegrense! Ok Aquí es donde nos toca hacer ruido de alegría ¡Alegrense! 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 Con voces de júbilo Exaltan su nombre Porque él nos defiende ¡Alegrense! 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 Alegrense, alegrense No los oigo, cántalo más fuerte y gozo en tu Señor Botea con tu hermano y dile en la cara Alegrense, alegrense Es el tiempo de alegría, alegrense Sí, alegrense Alegrense Tú eres el rey lleno de infinito poder Tú eres el rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte, levantarte un trono en medio de las naciones Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el ciervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el ciervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Él es el rey, lo confiesa mi ser Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él lo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar ¡Dile una vez más! ¡Él es el rey! Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Así es, Señor Declaramos eso, Señor, en esta noche Tú eres el rey, tú eres el rey, Señor El Señor está derramando aceite Vino de nuevo A su nombre ¿Cuánto quieren aceite fresco? ¡A la hora que vive! Pon aceite en mi vida, Señor De tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara adivado Pon aceite en mi vida, Señor De tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara adivado Y me gozaré Y me alegraré El leal vestido del ilumino El gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Con cuidado he sido a las bodas A mi rey, tú eres el rey Pon aceite en mi vida, Señor De tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara adivado Pon aceite en mi vida, Señor De tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara adivado ¡Gózate! Tu luz Me adorzo en ti, Señor Y me alegraré El Dios de mi salvación Y me alegraré El gozo de su salvación Me alegraré El Dios de mi salvación Y me alegraré El Dios de mi salvación ¡Gózate! Con cuidado he sido a las bodas A mi rey, tú eres el rey Aleluya ¿Cuántos van a ir a la boda del cordero? ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Vuelta las manos! El Dios de mi salvación Y me gozaré Y me gozaré En el Dios de mi salvación Y me alegraré El me ha vestido De ti y no vino El gozo de su salvación Gozo en ti Me alegro en ti, Señor Y me alegro en ti, Señor Mirado encima a las bodas A mi rey, pronto diré ¡A su nombre! ¡Ja, ja, ja, ja! La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Eres tú, Señor, tú eres todo poderoso Yo creo que los muros están cayendo en Latinoamérica ¿Lo crees? Y en el mundo entero también Vamos a declarar que los muros están cayendo Y también nuestras cadenas Los muros caen, los muros caen Y con ellos mis cadenas Los muros caen, los muros caen Se derrumban las fortalezas El Señor entre los que mis barros querimos Grita ¡Ey! Con la trompeta Los muros caen, los muros caen Y con ellos mis cadenas Los muros caen, los muros caen Se derrumban las fortalezas El Señor entre con él y para los que mi hijo Grita ¡Ey! Toca la trompeta El Señor entre con él y para los que mi hijo Grita ¡Ey! Toca la trompeta Grita ¡Ey! Toca la trompeta Grita ¡Ey! Toca la trompeta ¡Ey! 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 Esta noche yo quiero declarar Que el reino de las tinieblas está cayendo Sus días están contados Dios sea exaltados Dios sea exaltado Sus enemigos sean esparcidos ¡Dilo! Dios sea exaltado Sus enemigos sean esparcidos Dios sea exaltados Dios sea exaltados Sus enemigos sean esparcidos Dios sea exaltados Sus enemigos sean esparcidos Venetrando en el reino de las tinieblas Con alabanza Venetrando en el reino de las tinieblas Con alabanza Subiré a la montaña Gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas Está cayendo ¡Dale un grito de guerra! Dios sea exaltado Sus enemigos sean esparcidos Dios sea exaltados Dios sea exaltados Sus enemigos sean esparcidos Venetrando en el reino de las tinieblas Con alabanza Venetrando en el reino de las tinieblas Con alabanza Subiré a la montaña Gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas Está cayendo Está cayendo ¡Un grito de guerra! ¡Usa tus palmas! Subiré a la montaña Gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo ¡Esclará! Está cayendo ¡Esclará! 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 Ya se cayó, ya se cayó Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Cércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma Mi alma Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor Nada me faltará 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 Tú eres nuestro buen pastor Amado Señor Cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras Cuando miras el corazón Cuando miras el corazón Nada puedo esconder Nada puedo esconder Nada puedo esconder Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo el mundo Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Y yo sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llenas de tu paz Me llena de tu paz Gracias Amén 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 Música Damos honor a Ti, damos honor a Ti, Creador de vida eres Tú. Música Damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Música Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Música Damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Música Damos honor a Ti, damos honor a Ti, creador de vida eres Tú. Música Damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Música 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 Eres mi Dios amoroso Tu amor es para siempre Para siempre Oh, 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 oh Me quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él Y le digas Señor por lo que Tú has hecho Es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti Hoy mi Señor Para recibir de Ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a Ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante Ti Hoy mi Señor Hoy mi Señor Para recibir de Ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a Ti Llena soy mi corazón Con Tu presencia Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Me amas Me amas, me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser Llenas hoy mi corazón con tu presencia Tu amor por nosotros Señor